Bienvenido a Azul Loreto Nos encontramos en San Luis Ahora nos vamos a los balcones de Arequipa No solamente vamos delitando de la comida de la selva Pero también vamos delitando de la comida De la Casa Blanca De la Tierra Blanca Así que acompáñenme Nos encontramos aquí en los balcones de Arequipa Así, síganme por favor Vamos a poner su trayectoria La historia de la Tierra Blanca Así que acompáñenme por favor Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo es su nombre? El de Brando Vamos a venir acá a delitar a esta comida Riquísimo de la Casa Blanca Así que acompáñenme por favor Buenas tardes, señor Bienvenido a los balcones de Arequipa Muchas gracias Adelante Ya nos encontramos acá Dentro de los balcones de Arequipa Ahora vamos a probar el teclataje Que está acá oliendo A ver, señor ¿Cuál es su nombre, por favor? Buenas tardes Mi nombre es Rafael Barbosa Santa Cruz Interesante Las chicas quizás están interesadas de viajes A salir en televisión en los balcones ¿Tú cuántos años más estás trabajando acá en los balcones de Arequipa? Yo ya tengo 5 años trabajando desde que se inició en los balcones de Arequipa Ah, su viaje Muchas chicas, por favor Chicas solteras, por favor Yo quiero saber Este riquísimo Está oliendo acá Por ejemplo ¿Cómo se llama este? El Sancochado Este es el Sancochado, señor El Sancochado Tiene su deliciosa frisadera ¿Ves? Miren Su papita También lleva yuca Ah, yuca también Yuca, muy bueno Muy bonito Rafael, dime Esa que es Es delicia de comida Felicia de la tierra blanca De la hermosa Ciudad Blanca Y de Arequipa Ahí vemos chuño También lleva chuño Ah, y chuño Yo también llevo Sí, lleva chuño Zapallo Aba Todo esto Una deliciosa comida De la ciudad blanca Plato arequipeño Creado acá Nosotros le hemos creado Algo diferente Para que venga a visitar la gente La cosa muy deliciosa ¿Ahí está? Señor, he escuchado Acá el señor Rafael Acá Representante de los balcones de Arequipa Quiero saber ¿Cómo se llama esta salsa? Este es el afi yata El afi de Arequipa Muy picante Muy rico A la gente le gusta comer Con su afi yata En vez de Arequipa Le gusta bien esta comida Con su rocoto relleno Su costillar de cordero El costillar es preparado Con papas doradas Y salsa que no es Delicioso Bien Ahora esta salsa Que estoy viendo acá ¿Cómo se llama esta salsa? A base de qué Está hecha esta salsa También está hecho con rocoto Para la gente Que quizá no desea Comer con el aguacate Con el yata Puede acompañarlo Pues de repente Un ceviche Una salsa patita Bueno Un escribano Para que delicia De Son salsas preparadas Acá Con el restaurante Acompañado Con su rocoto relleno Con la sopa Ahí está Pero no solamente Ven acá Estas comidas De la ciudad blanca Pero también tenemos Unas bebidas Energizantes Que tenemos acá ¿Cuál es su nombre De esta bebida? Esta es la gaseosa energina Gaseosa de Arequipa De la ciudad blanca También También tenemos La escocesa De la gaseosa gaseosa Para la gente Que no sabe No ha tomado Les invitamos acá A los restaurantes Los balcones de Arequipa Para que tengan Debo estar esta gaseosa Y los potajes Salud Muy bien Acá tenemos La cancha Vamos a probar Esa es la calcacita Rocaña Rocaña Salido de la olla ¿Puedo probar tu sopa? Sí señor Puedes probar Vamos a probar acá ¿Qué le pareció? Excelente está Para levantarse el ánimo Si tú quieres venir Queremos saber La gente quiere saber Por ejemplo Dónde están ubicados Los balcones de Arequipa Queremos saber En qué distinto Para levantarse Y no Fuerza Para que la gente Haga sus reservaciones Toda la dirección Para que vengan acá A ver Estos portajes De la tierra Hablando Bueno Para cualquier reservación Eventos Y reservaciones El teléfono Es 434-1307 Está ubicado En la avenida Sin convalación 2550 San Luis Ya estamos En la cocina Aquí nos van a representar Hola ¿Cómo estás? La señora Norma Acá encontramos La señora Norma Allá Es la chef También la gerente También De Bajo de Arequipa Hola señora Norma ¿Cómo se encuentra? Hola Nevi ¿Cómo estás? Yo me encuentro acá Muy feliz Por venir acá En su restaurante Es prestigioso En el distrito De San Luis Ahora vamos a ver Cómo se preparan Estas comidas deliciosas Que allá me han dicho Que es muy deliciosa También se exocia De la tierra blanca Sí Exactamente Acá preparamos Toda la comida Arequipeña Que es riquísimo Así como disfrutaron Ahora nos vamos A la cocina Buenas tardes Señor ¿Cómo se encuentran? ¿Cuál es su nombre? Por favor José José Es el chef De acá De los balcones De Arequipa ¿Qué vas a preparar? Salsa Bueno ahorita Vamos a preparar Salsa patita Y una malaya también Queremos ver Cómo lo preparas Esta salsa De patita Que representa También La delicia De Arequipa Adelante José ¿Cómo lo preparas? Por favor Bueno acá Lo preparo Con la patita De chancho Mira también Fresquita Y bueno El procedimiento Es este Cortar en dos Ah en dos Claro Porque Para que Sazón Entra dentro Ahí está todo Bueno Enseguida Viene La La sal Sal Hecha sal Sí Claro Ya Toque de Ayinomoto Ayinomoto Glutamato ¿Cómo lo llaman? Claro Toque nada más Un toque nomás ¿Sabes? Ese ingrediente No sabía Claro ¿Qué más leches Estás echando La pimienta Ah la pimienta Claro Ok Y luego va El cilantro Ah cilantro Pulando también Como lo quieren llamar Ah que bueno Puede servir El tomate Tomate Picado en Al hilo Al hilo Ahí está Al hilo Al hilo Pluma Igual el ají Ah ya me ha ido También al hilo El sabor Oye que interesante José Mira yo no sabía Pero yo De acá Voy a preparar También lo mismo Creo ya Claro Vamos a seguir ¿Qué más leches Ahí José Bueno la cebolla Ah la cebolla En corte puliana Claro Ahí está Ah un corte puliana Ahí está Muy bien Es como un ceviche ¿No? Claro Ah parecido Y un toque de aceite Oliva Ah un toque de aceite Oliva Está muy interesante Mira Ahí estamos Acá ya Echando aceite Oliva Ya sal Le hemos echado Glutamato Echado Lo movemos Lo movemos Ahí está Arrumba ¿De qué? Arrumba Y ahí A ver Y después ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vinagre Ah vinagre El toque de vinagre Va de un sabor Esquicito Me imagino Claro Mira como huele Acá Un poco Ah lo que es rico No se le huele acá Mira Excelente Mira Y ya está A ver José Quiero probar eso A ver A ver ¿Qué está José? A ver ¿Puedo meter mi manito? Un poquito de sal Un toque de sal Más le falta Ahí está José es un experto Preparando eso Dedito de Dedito de chanchito ¿No? Chanchito Claro Allí en la selva También hay chanchito También por si acaso Debe ser Ay Uy Uy Me imagino A ver Ahora Hacer A ver Yo quiero probar esto A ver A ver No te imaginas ¿Tú doy hambre? No te imaginas Que de acá Esto es un Pues un De cosas de dioses Que comían Antiguamente Comían Los dioses Comían Ahora José Quiero que ve ¿Cómo lo sirve esto? ¿Con qué le acompañas Esto José? Esto con Unas Dos papitas Ah Dos papitas ¿Qué papas son? Guayro Amarilla ¿Qué papas son? Bueno Ese es Papas Marías Ah Papas Marías Ah Es con esa compañía Claro Es una papas Que también Me siente Excelente Muy bien Ese me José Mira A ver Quiero ¿Cómo lo sirve esto? Quiero ver Es un Es un Plano gourmet De Arequipa Excelente Ahí está Un experto Haciendo estas cosas Minutos Nomás le haces Claro A ver Cuando tienes Cinco pedidos Quince pedidos ¿En cuántos minutos Le haces José? A ver Explícame Bueno Depende Depende Porque hay acá Pedidos En diferentes O sea Puede ser Maríaco O también Hay cantidad De tipos De comida De tipos de comida Excelente Uy, uy, uy Ya está Y ya estamos viendo Un plato gourmet Una entrada Esta es una entrada O una salida No sé Una entrada Una entrada Estamos viendo Una entrada De acá De Arequipa Que se llama El nombre ¿Cómo lo llamas? Salsa de patita Salsa de patita Está acá ya Y está acá Listo para servir Así que Me da hogar de comer Bueno Acabo de preparar Malaya dorada Que también es La patita Y aquípeña Ya Y esto Esta malaya recién cortada Recién sanguchada Y ahora Lo que tenemos Esta salsa Está hecha a base De pan De clara De pan De pan Y todo Todo está acá Dura una contextura Ya Ya Todo Todo Sazón ya está hecho Acá Ya Ahora Vamos Y ahora Lo que vamos a hacer Vamos a pasar acá Ya Le embarramos Le embarramos Ya Y ahora Vamos a A freír A freír Vamos a Claro Ahí está Vamos a poner Es frío Claro Y ahí Ya estamos Friendo El ayah Ahora Lo vamos a poner Las salafritas También Para acompañar Esta malaya La malaya Que parte del toro De la vaca La malaya Está hecha De las piernas La carne Es más suave La carne Es más suave Porque Hay un claro Hay un poquito También La malaya En otra parte Pues bueno Es más suave No vamos a ver No se puede engañar También Porque bueno Esta malaya Está hecho La receta De la pierna La matura De la tierra Ya Mira Estamos viendo Acá nos cubrimos La malaya Las papas ¿Qué papas? Papas amarillas Papas amarillas Papas amarillas Todos trabajamos En papas amarillas No se leyes Porque la papa A veces Está muy blanca No está Mucho rica No Llevamos Porque la papa De la maría Con mucha textura Esa Cuando tú lo pruebas La papa Te lleva En la textura Mira Como se explica Acá por Para que no nos dejen Engañar Porque hay mucho Gato Con nieve Nos está explicando Acá Cómo es En la calle Cómo es En la textura Mientras que Vamos estudiando Esto Vamos a saber Otros planos Que también están En el rocoto Relleno Nos cortamos Nos encontramos Ahora Con Sofía Ella es la encargada De hacer todas las entradas De los balcones De Arequipa Hola Sofía ¿Cómo estás? Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenas tardes Quiero que nos explique Cómo Qué representa Este rocoto Relleno ¿No? Rolcoto Relleno El rocoto Relleno Es Lentamente De Arequipa Una especialidad De Arequipa Viene acompañado Con su pastel de papa Pastel de papa Qué interesante El pastel de papa Está hecho A base De queso Huevo Y Tiene Sus sazonadores Exclusivamente Del ché A su margen Y entonces Mira Qué interesante Esto Pero también Me dijeron Que esto Yo cuando estaba En la universidad Me dijeron Que el rocoto Relleno Representa Al volcán De Misti Por ejemplo Tenemos acá Ya El rocoto Es el volcán Y la papa Que representa Representa El lavado Que bota El volcán El volcán Así es Interesante Este platillo Está bien Netamente Arequipeño Nadie Te puede engañar No solamente Estamos haciendo Cosas de loretto Estamos haciendo Con la comida blanca También Es porque somos Peruchos Ahorita Vamos a sacar Ya está El procedimiento Ya está hecho Ya está frito Ya Está riquí Se han dolorado Eso te sale Dentro de 5 minutos 5 minutos Nada Se demora Ya está Ahora vamos a servirlo A ver José ¿Cómo lo sirves esto? Vamos a poner aquí Una hoja de lachuga Wow Está como buena Un buen chef Mira Ahí está Mira Ya Todo gourmet Todo gourmet Excelente Ese que repito Wow No te imaginas Y yo Ahora Lo que acompañamos Es como una salsa Criolla Ah Salsa Criolla Claro Y ya está Lo que con una cebollita fresca Y también los tomates Y aquí Y le vamos a poner su Un poco de sal Un poco de sal La sal ¿Cómo va a pillar No te va a pillar Claro Claro Y un poco de Tomate Paciencia Y tener conciencia Que estamos haciendo Con los buenos productos Que ofrecen el mercado Con los buenos mejores Con el cuidado De todos los chefs Como siempre Que nosotras Excelente plato De Arequipeño Así que nos vamos Ahora vamos a llevar Allá Vamos a degustar Queremos damos las gracias Por la señora Norma Nos he invitado A ver esto Acá cualquiera no entra Solamente yo no entro Mentira Ustedes sean bienvenidos Acá en los balcones De Arequipa En San Luis Están en Canadá Con celebración Acá agradecemos Al Che José ¿Qué dices? Por favor Aquí mandan saludos José Que están bien en la cámara En vivo A ver un saludito Por favor ¿De dónde eres? Tenemos a ver Soy de Chiclayo Y me pueden dar un saludo Para toda mi Para mi gente Por allá Con Chiclayo Gracias señora Norma Yo me siento muy agradecido Por ti Tú ya me conoces Ahora quiero que me expliques Todo Quiero que me das saludo A todos Un saludo Para aquí Bueno Primeramente No agradecer Acá A la prensa Y a usted Levi Que tú has trabajado Y tú conoces Cómo se trabaja acá Gracias Es totalmente limpio Sí La carne Todos son Originales Originales Muy Y bien Riquísimos los platos Que son de Arequipa Me saco los sombreros Yo Costillar Malaya Pui Apuna Abón de chancho Salsa de patita Apunta Todos los platos Que tenemos Todos Todos son los platos De allá De la ciudad de Arequipa Y también No Les invito a todos Que vengan Para Pasar un día Para mirear acá A los balcones Apunta Toda una familia A los balcones De Arequipa No te cuelgo Que está en Circunvalación 2550 San Luis Vamos para degustar Los platos Al salón Al salón Y vienen a visitar Turistas Amigos Paisanos Vamos para degustar Vamos Queremos agradecer A los balcones De Arequipa Con la señora Norma Por favor Quiero que invites A todos Los comerciales No solamente En Lima Y en provincia También Vamos a ver Señora Norma Por favor ¿Dónde está ubicado Este teléfono Para estarán Los balcones De Arequipa? Bueno Está ubicado Está en Avenida Circunvalación Número 2550 San Luis Excelente Ahí está Allí el choque ¿Vale señor? Rafael Por favor Quiero Le manda saludos Que depende A toda la gente De Arequipa O 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 de Arequipa Bueno un saludo Para toda la gente Que nos está mirando Y viendo en la televisión Por favor Les invitamos Que vengan Todos los oyentes Y toda la gente Que nos está viendo Les invitamos Para cualquier tipo De evento Reservaciones Por favor Llamar al teléfono 434-1307 Que venga A degustar Lo mejor De la comida Arequipa Muy bien Yo ya no quiero hablar Quiero comer Quiero probar Este Por favor Esta comida Arequipa A ver Esta es la A ver A ver A ver ¿Cómo que se veía? Mmm Riquísimo Riquísimo Ahora la sopa Vamos a tomar Este es el pastel de papa Pastel de papa Y rocoto Otro relleno A ver A ver A ver Mmm Ya lo ya Un buen loretano Este potaje También hace competencia La selva No me pongo Por favor A ver Ahora Quiero ponerle acá A ver La malaya dorada Nunca he probado Una malaya dorada Tiene con sus papitas doradas Su salsa Que tazazón Me queda igual Nada Pero No No hacemos competencia Nada Tengo el peruano A ver Ahora la sopa Bueno Acá Ah Acá No Acá Dicen acá Que rico A ver Un poquito Que rico Vamos a probar Vamos a probar Este acá La sopa Caldo Que llaman así Norma El sangochado Que es el que quiero probar Ritísimo El sangochado Arequipeño Arequipeño Para que les guste En la empresa Envídiame Envídiame Por favor A ver Ya me llevo Me llevo todo Por favor Que se gane Por favor Y para postre Queremos a ver Queremos que le damos El postre El postre Ahí ya tenemos El riquísimo Queso helado Uy uy Está mía Con textura Está como un Balcón Está hecho Para dejar Un manjar El dios Envídiame Vas a comer Así por favor Me llevo todo Por favor Ustedes pueden Hice un comentoso Muchísimas gracias A los Balcones De Arequipa Que nos vamos Yo estoy muy contento A venir a visitar Acá la señora Norma Rafael Ellos me conocen Antes de eso Quiero tomar Unas chicas de fuera Como ustedes Desde OjoDeLaCiudadTv.com Siempre a todos Envídiame Señor Director Envídiame Envídiame Mira que te perdiste Hoy día Señor Y este Por favor Por no venir acá Así que nos despedimos Muchísimas gracias Señor Norma A los Balcones De Arequipa Muchas gracias Les pido Chao 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 Gracias a ustedes Por visitar Gracias Esto fue Azul Oresto Les invito a visitar En un ojo de la ciudad Deberga Este Mirafor Siempre a su alcance Lo despedimos Muy agradecido Por toda esta gente De los albiculares Bellos Acá trabaja Simplemente el centro Y el hijo De todos los géneros De la ciudad La señora Es muy amable Con toda la gente De todo el corazón Le decían ¿A dónde la pudieran visitar? Los Balcones de Areca Los Balcones de Areca De Areca Acá les invito a todos Nos despedimos Con mucha alegría Que Dios nos bendiga Nos despedimos Chao Señora Chao Los Balcones de Areca Gracias por ver el video